Hyperlupu PV sigue sumando apoyos. El equipo de la Universitat Politècnica de València, seleccionado para presentar su prototipo de tren del futuro en la competición organizada por SpaceX, cuenta nuevamente con el patrocinio de Istobal. Para nosotros supone un impulso muy grande, porque que las propias empresas de la Comunidad Valenciana nos apoyen, nos da el oxígeno para poder presentarnos y construir este proyecto. Integrado dentro del programa Generación Espontánea de la Politécnica, Hyperlupu PV competirá en el certamen ideado por Elon Musk, fundador de Tesla y co-creador de Paypal, para impulsar un revolucionario medio de transporte que permitirá viajar a más de 1.200 kilómetros por hora. Que la sociedad valenciana se implique en proyectos de este tipo, dice mucho también, que esta formación en altas competencias sienta el respaldo no solo de la institución orgánica, sino de la sociedad, pues para los chicos y chicas que están ahora en Hyperlupu, pues es un apoyo muy grande y una motivación más. Con este acuerdo firmado entre la Universidad Politécnica de Valencia e Istobal, empresa española líder en soluciones de lavado y cuidado del vehículo, se renueva por segundo año consecutivo el patrocinio al equipo Hyperlupu PV. Este convenio es para la compañía una apuesta decidida por el talento, la innovación y la investigación universitaria. El año pasado nos pareció un proyecto muy bonito y muy ambicioso y decidimos pues un poco darles algo de apoyo y la verdad es que nos ha sorprendido lo lejos que han llegado, lo fuerte que es el equipo y lo valientes que son. Y este año no hemos tenido ninguna duda, la verdad, en continuar apoyándoles. La final de la competición a la que acudirá el equipo Hyperlupu PV junto con la Universidad de Purdue, con quien está diseñando el Atlantic 2, se celebrará del 25 al 27 de agosto en California. Si ganáramos el premio es sobre todo orgullo e impacto internacional, es decir que todo lo que hemos estado haciendo se ve realizado y de alguna forma valorado por parte de SpaceX. Cabe recordar que a finales de 2016 la Universitat Politècnica de València e Istobal firmaron un convenio para la creación de la Cátedra Istobal. Adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, esta iniciativa contribuye a la formación de futuros profesionales, potenciando la investigación en el sector de la ingeniería e impulsando proyectos de I+. de Masí.